Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el pórmulo legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz y la Rosa delegado Brito y Ebrin Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo once, párrafo primero de la ley orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe pórmulo legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Les solicito, nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrado presidente, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y dos proyectos de resolución, los cuales a continuación precisan. El primer asunto, la parte actora es Salvador Daniel Colorado Martínez, la autoridad responsable, el presidente municipal del ayuntamiento de Dometepec Guerrero. En el segundo asunto, el actor es Luis Enrique Ríos Saucedo, la autoridad responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el último asunto, la parte recurrente es el partido Morena, la autoridad responsable, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con la precisión de que el proyecto relativo al expediente TE-GEC-17-2022 ha sido retirado para su análisis y discusión en una sesión de resolución posterior. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, en la presente sesión de resolución presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de actualizar los trabajos de la sesión. El primer asunto a analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta del proyecto de resolución en el juicio electoral ciudadano identificado con el número 29 del presente año que promueve Luis Enrique Ríos Saucedo en su calidad de militante afiliado a Morena contra la determinación de la Comisión de Justicia del partido de fecha 16 de junio del año en curso, por la que resolvió declarar infundados los agravios esgrimidos en el asunto intrapartidario identificado con la clave CNHJ-GRO-2349-2021. La resolución de la que se da cuenta propone declarar fundados los motivos de agravio, en consecuencia, revoca y ordena para efectos, como enseguida se explica. En principio, efectivamente, la resolución impugnada es incongruente, toda vez que la determinación al que arribó la responsable no manifiesta lógica y argumentativamente el análisis del alcance probatorio efectuado. Es carente de toda legalidad porque no atendió plenamente las normas del sistema de valoración probatoria y principios en la emisión de las sentencias contenidos en sus normas estatutarias y no fue exhaustiva porque no agotó cuidadosamente todos y cada uno de los planteamientos hechos por el actor. Tales consideraciones se fortalecen porque de la revisión integral del expediente CNHJ-GRO-2349-2021 que en vía de requerimiento de esta instancia solicitó al órgano responsable de esta revisión se puede observar documentales, pruebas que debieron ser referenciadas puntualmente, valoradas y analizadas en la resolución controvertida, esto con fundamento en la valoración de las pruebas que la misma norma reglamentaria ordena al órgano responsable, situación que no aconteció y con ello se vulneró el principio de exhaustividad, congruencia y certeza, legalidad, principios contenidos en el diverso 122 del reglamento de la Comisión de Justicia. Además, el proyecto propone establecer al órgano responsable que efectúe un análisis específico en una nueva determinación, por lo tanto, ordena a la Comisión Nacional de Unicidad y Justicia de Morena para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución en plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que se pronuncia con exhaustividad y apego irrestricto a las normas que establecen la sustanciación y valoración de las pruebas en el fondo del procedimiento sancionado ordinario del expediente clave CNHJ-GRO-2349-2021. Es decir, la responsable debería factuar un análisis en la valoración probatoria de manera individual para determinar lo que en derecho corresponda sobre, inciso a, las y los consejeros que exhibieron pruebas para su defensa, b, las y los consejeros confesos, c, las y los consejeros que no comparecieron a juicio a dar contestación de la demanda, las y los consejeros que les prescribió su derecho a responder, y d, las y los consejeros que no ofrecieron pruebas. Por lo expuesto y fundado, se resuelve. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta ejecutoria. Segundo, se revoca la resolución del dieciséis de junio del dos mil veintidós, emitida en el procedimiento sancionador ordinario de clave CNHJ-GRO-2349-2021 por la Comisión Nacional de Unesidad y Justicia de Morena, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Unesidad y Justicia de Morena para que dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de esta ejecutoria, decava el cumplimiento de los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo. Cuarto, se apercibe a la Comisión Nacional de Unesidad y Justicia de Morena que en caso de no dar cumplimiento de lo precisado en el considerando sexto de este fallo, se le aplicará a cualquiera de las medidas de apremio y correcciones disciplinarias establecidas en el artículo treinta y siete y treinta y ocho de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Guerrero con motivo del desacato a lo mandatado. Es la cuenta, magistradas. Magistrado. Compañeras magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, toma la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado oponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdo, sirvas a recabar las primas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponda. El segundo y último asunto a analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia que presenta la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol en el expediente TR-RAP-5-2022, integrado con motivo de la demanda del partido Morena en contra del oficio YPC-EC-2022, número 1360 del 25 de mayo, mediante el cual el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero requiere al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena informe sobre el remanente no ejercido del ejercicio fiscal 2019. Al respecto, analizados los requisitos de procedencia de la demanda, se considera fundado el agravio primero del partido actor Morena, que tiene que ver con el alegato relativo a que el secretario ejecutivo del Instituto Electoral no funda ni motiva su competencia para la emisión del oficio de solicitud de información y requerimiento. En el proyecto Cerrazona, este tribunal en pleno considera que la competencia es un elemento para la validez de los actos de autoridad, al permitir al afectado conocer si quien los emitió cuenta con atribuciones para ello, dado el carácter con el que lo hizo, lo cual otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y, por ende, si es conforme o no con la normativa aplicable. En el caso, la cuestión relativa a la fundamentación de la competencia del secretario ejecutivo del Instituto Electoral se trata de una exigencia constitucional que por regla general no es subsanable, pues al no plantearse en el oficio impugnado es inexistente el acto. Lo anterior, porque los bienes jurídicos tutelados en la fundamentación de la competencia son la certeza y seguridad jurídica a las personas y, en el caso de los institutos políticos, en la vertiente de que quien emitió el acto se encuentra autorizado por el ordenamiento aplicable. Asimismo, se tutela el derecho a la defensa para que se pueda cuestionar el marco de atribuciones de las autoridades. Conforme a lo expuesto en el proyecto, se propone, uno, revocar el oficio impugnado, dos, ordenar a la autoridad competente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero que se pronuncie y resuelva en el plazo de cinco días hábiles, fundando y motivando su determinación. Tres, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero deberá informar a este tribunal electoral sobre el cumplimiento dado a la presente ejecutoria dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Es la cuenta, magistradas. Magistrado. Opeñeras magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de resolución de un que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, Secretario General de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su otra decisión, magistrado presidente, magistrada Almadilio Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrado presidente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sirvas a recabar las ilmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las dos horas con 18 minutos, se declara cumplida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.